Música Chicos, ¿se enteraron que va a entrar un nuevo niño a la escuela? ¡Sí! ¿Y que también va a ir en quinto? ¡Sí! Ronnie, y me dijeron que le gusta jugar básquetbol. Bueno pues, a mí no me importa que le guste jugar básquetbol, pero nadie es mejor que yo. Iván, me dijeron también que le gustan mucho las matemáticas. A mí tampoco me importa que le gusten las matemáticas porque yo siempre soy el mejor. ¡Ah! Indra, y también me dijeron que toma clases de gimnasia. Pero a mí nadie me gana en gimnasia porque yo soy la mejor en estatal. Ah, y Emilia, a mí me dijeron que le gusta grabar videos de YouTube. ¿Qué? ¡Pero si nadie hace mejores videos que yo! Y Natalia, a mí me dijeron que es muy guapo. ¡Ay sí, espero que sí! Oye Camila, ¿y tú sabes en qué salón le tocó? Yo creo que en el nuestro no, porque acabo de dejar mi proyecto en el salón y no estaba nadie. Bueno, pues ¿qué tal si ya vamos al salón? Porque ya es un poco tarde. ¡Sí! ¡Ya llegó el niño nuevo! Y está en nuestro salón. Y está bien grandote. Yo le quiero dar la bienvenida. ¡Contrólate Natalia! Chicos, chicos, ya va a empezar la clase. Ya pongan atención. Ay, chicos, qué bueno que ya están todos en clase. ¿Qué creen? Ya se dieron cuenta de que hay un nuevo alumno, ¿verdad? Tuvimos la suerte de que tocó que estuviera en este salón. Así que le vamos a dar la bienvenida a Julián. ¡Todos ve que dame la bienvenida, niños! ¡Hola, hola Julián! Pero ¿saben qué? Vamos a dejar que Julián se presente solo. A ver, Julián, levántate y por favor, preséntate. Hola, me llamo Julián. ¡Me gusta el basquetbol! ¡También me gustan las matemáticas! ¡También estudio gimnasia! ¡Y me encanta hacer videos para YouTube! ¡Sabe! Pero para ninguna de esas cosas soy bueno. Ok, chicos, a ver, pues entonces ya basta de las presentaciones, ya se presentaron, ya lo conocieron. Ahora vamos a seguir con la clase. ¿Trajeron sus trabajos? Porque acuérdense que hoy es día de exposición. ¿Sí me los trajeron, verdad? ¡Sí! Pero, maestra, es mi primer día, ya no traje proyecto. Tú no te preocupes, Julián, es tu primer día, no pasa nada. Pero los demás sí me tenían que haber traído el proyecto. ¡Todos los trajeron, maestra! A ver, Iván, tú vas a ser el primero que vas a pasar. Pasa con el proyecto, a ver, muéstranos, ¿qué es lo que trajiste? Sí, maestra. Recuerden que el propósito de esta exposición es traerme objetos de seguridad que nos sirven en la vida diaria. Así que vamos a empezar con el primero. A ver. El objeto de seguridad que yo les traje es un ábaco. ¿Un ábaco no es un objeto de seguridad, Iván? Pero, maestra, sí es un objeto de seguridad, porque si estoy haciendo matemáticas y se me acaba la pila de la calculadora, tengo la seguridad de poder seguir haciendo matemáticas. Bueno, pues, está bien, Iván. Ándale, vete sentada. A ver, Ana Gabriela, tú sí me vas a traer un objeto de seguridad. A ver, por favor, tráemelo. Paso al pizarrón. ¡Ese es el manual de la escuela! Ana Gabriela, pero ese no es un objeto de seguridad. Claro que sí, maestra, porque si alguien rompe las reglas con esto, tengo la seguridad de que lo puedo defender. Pues, si tú dices, Ana Gabriela. Pues, bueno, pasa a sentarte. A ver, Camila, pasa tú ahora y traeme tu objeto de seguridad. ¡Sí, maestra! ¡Mi objeto de seguridad es una espada! Pero, Camila, ¿una espada no es un objeto de seguridad? ¿Es peligrosísima? ¡Claro que no, maestra! Porque, ¿qué tal si hay una invasión pirata y con esto lo puedo defender? ¡Ay, Camila! Hasta el momento es el peor objeto de seguridad. A ver, ya, siéntate. ¡Ay, no! ¡Claudia! Ahora tú pasa y traeme tu objeto de seguridad. ¡Claudia! 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 ¡Yo traje un salvavidas! ¡Ay, Claudia, estoy tan feliz! ¡Eres la primera que me trajiste un objeto de seguridad! A ver, explícame ahora, ¿cómo se te ocurrió traer eso? ¿Objeto de seguridad? ¿Qué es eso? ¿Qué no oíremos a ir a la playa? ¡Plaudia! 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 Mi objeto de seguridad es un ramo de flores. Natalia, eso definitivamente no es un objeto de seguridad. Claro que sí maestra, porque nunca sabes cuando vas a encontrar al amor de tu vida. Natalia, eso no tiene sentido para nada. Claro que sí maestra, y se lo voy a comprobar. ¡Ten Julián! ¡Controlate Natalia! ¡Ya siéntate Natalia, ya! A ver Indra, pasa, ahora sí, pásame tu trabajo. Maestra, este es mi trabajo de objetos de seguridad, son cubos de magnesia. Indra, ¿y eso cómo es un objeto de seguridad? Se lo voy a demostrar. ¡Pues sí, es un objeto de seguridad! Pero ya, vente a sentar, córrele rápido, siéntate aquí en tu lugar. Ya, 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 quédate sentada, ya no te levantes. A ver, a ver, a ver, ¿quién sigue? ¡Maestra, sigo yo! ¡Pase, tía! ¡Mi objeto de seguridad es un celular! ¡Ah, trajiste un objeto de seguridad, un teléfono! Pues claro, porque si tienes un problema puedes llamar, ¿verdad? ¡Claro que no, maestra! ¡Sirve para cuando estás aburrido, sin saber qué hacer, para grabar mi Usicle! ¡Eso para nada es un objeto de seguridad de esa manera! ¡Ya vente a sentar, Emilia! ¡Ahora, Ronnie, solo me faltas tú! ¡Tráeme tu objeto de seguridad! ¡A ver, con qué me sales! ¡Sí, maestra! ¡Rotty, Ronnie, 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 Ronnie! ¡Mi objeto de seguridad son calzones! ¡Ay, no, Ronnie! ¡Rotty, Ronnie, Ronnie, Ronnie! ¡Rotty, Ronnie! ¡Ay, no, Ronnie! ¡Estoy muy asustada! ¡¿Por qué unos calzones?! ¡Claro que sí, maestra! ¿Qué te pasa si estás jugando a básquetbol y se te caen los pantalones? ¡Ay, no! ¡Este día no ha sido nada bueno! ¡A ver, ya váyase a sentar, niños! ¡Ya, Ronnie! ¡Siéntate! ¡Maestra! ¡Ya terminamos! ¡Entonces, ¿qué calificación nos sacamos? ¡Ay, niños! Pues, ¿qué les diré? ¿Se sacaron... ¡Un diez! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!